Un sujeto fue intervenido por el personal de la comisaría de Tarapoto cuando realizaba un patrullaje por el Girón Zapozoa Cuadra 2. El mismo empujaba un motocar y al notar la presencia de los agentes del orden, se puso nervioso y huyó dejando la unidad abandonada. Sin embargo, fue detenido y trasladado a la comisaría de Tarapoto, donde fue identificado como Rubén Huidiberto García Pastor, de 23 años de edad. Un sujeto fue intervenido por el centro de la comisaría de Tarapoto. Señaló que el personal bajo su mando realiza todos los días patrullajes integrados con el personal del serenazgo. Es así que lograron detener a este sujeto, quien quiso evitarlo. Sin embargo, la pericia de los agentes del orden fue más. El día de ayer, efectivamente, en horas de la noche, mientras que realiza el patrullaje motorizado integrado, compuesto por policía y su serenazgo en su determinado sector, a la altura del Girón Zapozoa, la Cuadra 2. Es en esas circunstancias que visualiza el personal policial a un sujeto que empujaba a una trimóvil color azul. Este, al notar la presencia policial, deja la trimóvil y empieza a caminar agilizadamente. Ante el llamado de alto de la policía, esta persona empieza la fuga. Es por eso que el personal policial inicia la persecución, lo intercepta, lo reduce, lo engrilleta. Y luego de eso lo identifica como Rubén Huildelberto García Pastor, de 23 años. Y el mismo que acepta su responsabilidad se había sacado de la trimóvil y se lo estaba hurtando con dirección a otro lugar. Verificado en el sistema, este vehículo también reporta una denuncia por hurto del mismo vehículo con fecha 31 de marzo de este año. No, esto fue ocurrido en la calle Girón Ramón Castilla, a la altura del Master Gol. El sujeto también registra antecedentes, ¿no? Del año pasado, en enero del año pasado, ha sido intervenido y detenido por esta misma comisaría por el delito de robo de celular. Digamos, comandante, que este vehículo ya habría sido hurtado en un primer momento y que este sujeto sería el segundo delincuente que hurta este vehículo. Sí, al parecer esta persona no ve cuál no tiene las medidas de seguridad correspondientes luego del tanteo y lógico que cogió este vehículo y se lo empezó a desplazar ya que no tenía la seguridad correspondiente. Asimismo, dijo que este sujeto fue denunciado el año pasado por el robo de un celular. Ahora se sumará un nuevo delito. Fue puesto en manos de la Fiscalía que realizarán las diligencias correspondientes porque el motocar que empujaba presentaba denuncia por robo interpuesto por la empresa Gochi Motors el pasado 31 de marzo. Sí, luego de las diligencias y las actas correspondientes, fue denunciado por delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto de vehículo y puesto a disposición de la deprovia. ¿Cuál es la pena aproximadamente? Dentro de lo que es y por el antecedente, de acuerdo a la denuncia que va a hacer la Fiscalía, bueno, la pena oscila entre tres a cinco años. ¿Y más aún si es residente en este mismo delito? Es reincidente en otro tipo de robo, pero de todas formas se va a profundizar más si es que hay algunas denuncias previas contra este delincuente. ¿Es acumulativo en todo caso? No acumulativo, sino es una forma de verificar el antecedente que tiene y si no tiene un arraigo domiciliario, pues es lógico que se pueda solicitar su prisión. Ahora, él ha señalado su participación, que intentó robar este vehículo. Sí, inicialmente como el argot que tienen los delincuentes, ¿no? A la hora de ser intervenidos al personal policial, le indicó, bueno, ya jefe, ya perdí, ya sí me estaba llevando el latrimóvil, ya lo voy a devolver. Creyendo este sujeto que con que devolver el daño, resarcir el daño de devolverlo al lugar, ya su pena o su situación iba a variar. Y eso no es el hecho. Aquí el que comete delito, está inmerso ya desde que lo trasladó del lugar donde estaba, ya está configurado dentro de lo que es el delito de hurto de beija. Finalmente, el comisario tarapotino manifestó que el personal policial, en coordinación con el serenazgo de Tarapoto, se encuentran en alerta máxima las 24 horas del día y vienen intensificando los operativos para combatir la delincuencia en sus distintas modalidades. Sí, fuera de los operativos que se realiza la policía, dentro de lo que es requisitoria de personas, el problema se está suscitando en lo que son los hurtos de vehículos acá en la ciudad de Tarapoto y es también un problema de seguridad que cada ciudadano debe adoptar, ¿no? Es mucho acá quizá frecuente de que los vehículos se dejen estacionados en los frontis, en la misma plaza de armas en el centro de Lima los fines de semana, habiendo una pochera a media cuadra, incluso está vacía, pero se estacionan ahí en el... Entonces, esto provoca al no considerar las medidas de seguridad correspondientes y por la aglomeración de gente que estos sujetos indeseables se acerquen al lugar, den el tanteo correspondiente y el cual está de una forma para desplazarlo muy fácilmente, cometen el delito de hurto. ¿El personal policial está atento las 24 horas? El personal policial dentro de su cuadrante está atento y como le digo, está interviniendo constantemente, no solamente los de patrulleros, sino los de patrullaje a pie. Repito, a veces la incomodidad que pueda crear a la hora de intervenir, solicitar la documentación respectiva, quizás es algo que está... no estaba muy acostumbrado dentro de la ciudad de Tarapoto, pero es la disposición de nuestro comando policial. Gracias. 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 Gracias.